¿Quieren reírse un ratito? Sí, pues venga. Conde Pumpido reivindica la independencia del Tribunal Constitucional y reclama el máximo respeto político. Un tribunal que se encarga de interpretar la Constitución que tener a tres catedráticos que representan la excelencia académica y precisamente son expertos en derecho constitucional. Pues bien, la independencia y la pluralidad en el ejercicio de nuestras funciones constituye un fundamento básico del Estado Social y Democrático de Derecho y obliga a todos los poderes públicos. Porque es el artículo 87 primero de nuestra Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 la que dice, todos, todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Por ello, el Tribunal merece y reclama el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia. ¿Qué? ¿Cómo analizan estas palabras? Pues desgraciadamente que es que la mentira forma parte, es una herramienta más del poder de los socialistas y evidentemente de Conde Pumpido. Porque precisamente decir que hay independencia en el Tribunal Constitucional que es un tribunal político, escogido por partidos políticos. Decir que eso es independiente, si es independiente, ¿por qué lo tienen que elegir entre los partidos políticos? El que lo elige, lo elige por algo. Es decir, ya el origen de la elección de cada uno de esos miembros, si me da igual si viene del Partido Popular o viene del Partido Socialista o viene del PNV, ya directamente el origen ya claramente identifica que no hay una independencia porque hay un partido político detrás. Y el partido político no es una ONG. Sabemos que el partido político, o sea, yo no he visto inmigrantes en la casa, acogidos en la casa de Pedro Sánchez o acogidos en la casa de Alberto Núñez Feijó, de asín de grande tengo el corazón, de Pedro del Partido Popular ahí en Andalucía, que dice, tengo el corazón asín de grande. Bueno, pues yo no veo que acoja a nadie en su casa. Entonces, que los partidos políticos escojan ya los miembros del Tribunal Constitucional indica que el Tribunal Constitucional no es independiente y no está decidido con criterios profesionales de independencia. Están escogidos con un criterio político. Bueno, yo es que pienso que en una democracia parlamentaria la elección corporativa también tiene sus riesgos. Los jueces también tienen pensamiento ideológico y las asociaciones unas son de un títico y de otra. O sea, que tampoco es, podríamos decir, el paraíso angelical. O sea, el voto de los jueces para elegir a los jueces también habrá ideología. No nos engañemos. O sea, eso debe pensar que van a ser una especie de angelicales y que van a elegir a los mejores, van a elegir por sus asociaciones, por su ideología, etc. O sea, que tampoco es todo oro, todo lo que reluce. O sea, pensemos también que todo tiene su ventaja y, podemos decir, también sus desventajas. Y la elección parlamentaria la ha elegido el pueblo a los parlamentarios. Ese es el argumento que dan los parlamentarios para decir, por eso lo elegimos. Pero bueno, todo esto es discutible. Pero yo lo que pienso es que la historia del tribunal constitucional realmente es dramática. Desde García Pelayo, el primer presidente que hubo, un inmenso jurista exilado en Venezuela, que vino después de la muerte de Franco, que la nombra Felipe González, un gran catedrático, un gran jurista, se tuvo que tragar el marrón de Rumasa. La expropiación de Rumasa dimitió después de aquel, podemos decir, forzamiento intelectual que le hicieron para aprobar la expropiación de Rumasa y murió al poco tiempo. Y ahora hemos llegado hasta esta lamentable degeneración del tribunal que ahora nos domina y que realmente es un auténtico monstruo. Porque el poder, en el fondo, va a radicar en el tribunal constitucional. O sea, la amnistía va a aprobar todo lo que Sánchez le lleve. Y estamos realmente en una situación que puede hacer el votante. Solamente votar, pero está el tribunal constitucional luego que es el que decide lo que el gobierno de turno o quiera. O sea, realmente es una situación dramática.